¡Suscríbete al canal! 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 así en la casa, y no dijo, ni buenos días, ni buenas tardes, ni nada. Y eso es mala educación. ¿Y tú qué hiciste? Yo lo regañé y le dije, eso no se hace. Estando estudiando música en la escuela de reglistas, Sebe Matamoro vino y me dijo, estaba buscando estudiantes para la escuela de formación de actores del ICRT. Y dije, bueno, es el momento ya, yo estudié música y todo, pero siempre también me gustaba la actuación, y regresé de donde nací y me formé, que fue aquí en el ICRT. La escuela la dirigí Alejandro Lugo. Ahí son todos mis amigos también, los otros amigos que tengo, los grupos de amigos grandes que tengo, que fue en la escuela de formación de actores, donde conocí a Cristina Palomino, que es una amiga mía entrañable, Mari Carmen Morera, la cabra de Chuncha, Jorge Villazón, Susana Pérez, Luisita Roque, que más tarde después fuimos la pareja que somos ya, ¿no?, alegrino y tristolino. Después que terminé la escuela, que estuve como maestra Ana Lazay, Verónica Lín, que la quiero mucho siempre, fui a Santa Clara y estuve haciendo radio en la CMHW. Fui acompañada de Sebe Matamoro, de Clarita González y de Anahiris Peña, que también eran estudiantes de la escuela. Al regreso, después de haber hecho infinidad de niños, que ya creí que era perfecto, ¿no?, haciendo niños, entré en Tía Tata Cuenta Cuentos con Nilda Collado y el director Oscar Luis López. Lo que tengo es un recuerdo lindo de Nilda, de Carmen Puyol, que era la Tía Tata, todo lo que aprendí ahí de la radio. Pero me llamaron y fue por un problema que tuvo Consuelo Vidal, un accidente que tuvo y de pronto entré en amigos y sus amiguitos y nada menos que haciendo una niña. Yo creía que me iba a dar algo porque siempre me gustaba más hacer varones, pero realmente en la televisión debuté haciendo una niña. Después de eso, seré interminable. He hecho muchos personajes, recuerdo con mucho cariño cuando entré en Toqui, en San Nicolás del Peladero, haciendo un vendedor de periódicos. Recuerdo también en Mago del Cachumbambé, que lo hice con Julio Gordero. El viejo Otavis, me arranco un pelo de la barba, lo hice con José Antonio Coro, Cristina Palomino y yo éramos los niños y yo era Volca. Son momentos de la televisión muy bonitos. Yo sé que muchos padres a veces nos dicen que se criaron con todo ese mundo, de Sábado 37, Tía Tata Cuenta Cuento, a jugar variedades infantiles. Y tuve el privilegio de haber trabajado en todos esos programas. Eso me hace feliz. Esos recuerdos son positivos y buenos. Un niño tiene que defender a toda costa el futuro de su verdadera identidad, que representa... ¡Mi medallón! ¡No me quitarán mi medallón! Yo conozco a Ana desde la década del 70. Era un grupo de muchachitos y muchachitas que querían ser actores y estaban en el curso de formación de actores del ICR. Y la mandaron al programa Tía Tata Cuenta Cuentos como una de las especialidades que tenían que aprender. O sea, hacer voces, hacer cuentos. Y éramos Cameron Puyol y yo. Desde entonces tenemos una gran amistad. Creo que le he enseñado todo lo que yo he podido. Inclusive que Ana hizo su primer payaso cuando mi marido Erwin se lo montó. O sea que siempre ha habido una amistad y una compenetración tanto artística como personal. Creo que Ana es una muchacha muy trabajadora, siempre con muchas ganas de hacer... con ganas de hacer algo más y hacerlo distinto. Me parece que fue una gran adquisición y no me arrepiento de haber sido su maestra y su amiga. ¡Hola! ¡Ya te saluda! ¡La familia Pirulí! Me toca, caballero. Voy. Busca, busca una imagen que... que exprese... ¡Alegría! Está fácil. Quique, ahora no se puede hablar, chico. Hay que responder. Así es la cosa. Comenzar con una actriz como Ananora Calaza es como entrar en un cuento. Comenzamos. Yo no le puedo decir si fue en CMQ porque es que Ananora se coló en mi vida. Primero como actriz, compañera mía, en actriz compartiendo programas dramatizados y después ya como directora de programas en la programación infantil. En Radio Progreso se hizo Aventuras. Comenzamos con las aventuras del corresponsal Rápido Listo y entró Ananora como actriz. Una de las aventuras que más recuerdo con muchísimo cariño, además de todas, fue el valiente Fridolin. Tuvimos el placer de, por la actuación maravillosa de todos ellos y entre ellas, Ananora Calaza, recibió premio. Para mí, Ananora Calaza es entrar en el cuento, no salir de él. Yo no sabía que Ananora era cantante del Combo Los Yoyos. Sí, yo me enteré así el personaje de Alelí. Sí, Alelí. Fe, fe, fe. Corá, cómo me gusta esa canción. Corá. Una llamada. Una llamada. Me acaban de informar que Ananora tiene una grabación en los estudios de animación del ICAI en la serie La Fernanda. ¿Vamos? Sí, belleza. Belleza con esa bocaza. X, Y, Z, 22, la trompetilla y medio petardo. Es X, Y, Z. No hay que decir es al inicio y sí petardo al final. Lo tengo. X, Y, Z, 22, y medio petardo al final. Al área 2. Después practicamos. Oye, estás escapado. Tic, tac, tic, tac, dice el reloj que ya es la hora de cantar. ¡Muchos, chicos! ¡Atención a todos! ¡Ya está comenzando! ¡Atención a todos! ¡Atención a todos! ¡Atención a todos! ¡Atención a todos! Se abren las puertas de la patatía y entra volando un rostro cargan sus pechas las gotas de lluvia que bañan los rayos del sol ¡Ay, qué contenta estoy! ¡Me siento muy feliz! Y yo también. Estoy muy contenta porque mira cuántos años seguimos con Alegrina Con Alegrina y Tristolino. Y Tristolino. Yo me acuerdo cuando yo grabé en el ICAE por primera vez que grabé que decía ¡Cambia esa cara tan rara y tan fría! ¡Ay! Porque fue un montón o 45 años. Tantos programas que hicimos juntas, Janita. ¡Cien mariposas de vuelo sin par! Le anunciaron que ha de comenzar ¡Arcoiris musical! Buenas tardes. Ana Nura está. Acaba de irse. Tiene trabajo en los estudios de doblaje de la televisión. ¡Sí! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Bueno, yo me voy a descansar un poquito. Adelanten ustedes y después los alcanzo. ¡Sí, los alcanzo! ¡Vamos! Y entonces después grabámonos de él porque en otro turno más nos conviene porque a sea largo que tú te vayas a mezclar y tienes a Ego independiente. Voy a tirar para grabar y vamos a ver cómo queda. En una toma porque tenemos bastantes escenas. Si yo veo que hay algún problema repetimos lo que quedó mal. No es triste, la costa te dañaron las tenazos pero aún los tienes. Solo ante su majestad hago un mayor esfuerzo por cumplir con mi deber. No hagas esos comentarios sarcásticos, ¿bien? Bueno, todo es en un relativo, señor. Oye, ¿qué estás diciendo? No es así. Bájame un poquito más, ponte un poquito más grave, Carlito, que cogiste un tono un poco agudo. Hasta de lo tuyo se puede quedar. Bien, ¿eh? Oh, señor. Oye, ¿qué estás diciendo? No es así. Bájate. No, no, por supuesto. Esto la es mejor para la otra. Se lo hacen uno, señor. Oye, ¿qué estás diciendo? No es así. Majestad. Bueno, cuando yo comencé en el año 87 ya como profesional, me acerqué a la programación infantil y que allá en Ananora era una consagrada en la programación infantil, coincidimos en Cajita de Música, aquí en Radio Arte, en los cuentos infantiles, después en la familia Pirulí. Hicimos juntos también en Radio Progreso la vida de Camilo, la infancia, Ananora hacía Camilo y hacía Tato Rabasa. Después coincidimos en lo bueno en la familia Pirulí. Comenzamos un programa enseguida que ella vio las posibilidades porque Ana ha sido una persona que siempre ha estado al tanto de las personas que tienen posibilidades para hacer la programación infantil, su especialidad. y me habló para un proyecto que comenzaba en Radio Progreso que ella era la protagonista que se llamaba Paracutín, un programa que hicimos por más de 20 años. Comenzó una gran amistad, una comunicación y cuando comienza a dirigir doblaje, ella me trae para el doblaje y es la que me enseña todo lo que yo sé de esta especialidad. Por todas estas razones me une a ella una gran amistad, una admiración, es una persona muy profesional, es una persona que por encima de todo está el trabajo y la ética que se debe tener en este sector. Buenas tardes, con su permiso, por favor. Tristoblino, Alegrina, ¿cómo están? Saludos. Oye, oye, pero venga acá, ella no tiene familia. Está todo el tiempo como una mariposa que no se posa. Oye. Así es. Ana Nora Calaza es una combinación de temperamento con sensibilidad. Una mujer que realmente le encantan los niños, los animales, que se sensibiliza con cualquier cosa bonita y linda, pero también que puede ser un tormento cuando es una cosa que no está bien hecha y que no le gusta. Yo le agradezco todo lo que ha hecho por mí, no solo como artista, sino como ser humano. Es una gente que es muy buena amiga. Una gente que siempre ha estado con uno en los momentos en que ha hecho falta. Es una niña. Cada vez que la veo haciendo un espectáculo infantil se convierte en una niña. Disfruta enormemente lo que hace. Hemos compartido proyectos infantiles en distintos lugares. Hemos estado en comunidades poco favorecidas, en hospitales. Lo mismo, hemos trabajado en una cuadra que arriba de una carreta, que hemos ido a lugares intrincados de las montañas. Hemos hecho de todo en cuanto a espectáculos infantiles juntos. Hemos trabajado también teatro para adultos. Ella ha demostrado una versatilidad que yo no conocía. Hemos hecho un trabajo muy abierto y como actriz se ha desdoblado en múltiples ocasiones. Ella vive para su trabajo. Ella disfruta lo que hace. Yo creo que Ananora es arte y arte es Ananora. se me había olvidado. Hay que correr. Ay, 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 ay. Los niños nos esperan. Pero ella nos dijo eso para adelantarse, coger un taxi, hacer sola la función. Esto fue lo que pensó. Vamos, apúrate. En fin, a ver si... Ey, ¿y dónde están los muñecos? Miguelito, el perezoso. Si yo los dejé todos preparados. Pero, pero, ¿cómo puede pasar esto? No, ¿no? Pero, a ver, pa' aquí. Furfrín. El chiquitico. Cúcara, cúcara. Ay, cúcara, al menos estás tú aquí. Pero, ¿dónde se metieron? ¿Dónde pueden haber estado? Si yo no me he movido de aquí, nada más estuve en el ensayo. Ay, cúcara, háblame, chica, démelo tú. Tú, tú, tú que siempre has estado conmigo, tú que sabes perfectamente qué son los muñecos míos. Son mis niños, mis chiquiticos, mis sueños, mis... Lo que me hace estar de aquí para allá, de allá para acá, con el perezoso, por las montañas, en los cerros, contigo, cantando ahí. Yo sé que ustedes muchas veces, hasta cobran vida, hasta son capaces de entender lo que... las personas mayores a veces no entienden. Por eso, no quiero crecer. Por eso quiero estar siempre con usted. Y por eso me tienes que ayudar a encontrarlos. Ayúdame, cúcara, ¿dónde se metieron? ¿Dónde pueden estar mis muñecos? Seguro que tú fuiste la que los escondiste. Y mira, mi abuela no los encontraba. Ahora se los llevará a mi abuelo. No, Alberto, mira, primero, sí, primero es la que tenga... Pero después la mermelada. Sí, después la mermelada. Abuela. ¿Qué? ¿Qué? ¿qué encontró a mi hija, que perezoso? Pero, pero, ¿cómo? ¿Estabas justamente al lado de la cúcara? ¿No miraste bien? No, mire, ¿qué cosa? ¿Dónde estaban los perros? ¿Y tú? ¿Y tú? ¡Ay, crua! ¡Calle una gotica de agua! ¡Otra gota y muchas más! ¡Si se bota de una nube! ¡Es porque lloviendo está! ¡Ay, pero así se bota de una nube! ¡Es porque lloviendo está! ¡Saranguea por aquí! ¡Saranguea por allá! ¡Y no olvides que albibitan con una piscaleza! ¡Saranguea por aquí! ¡Saranguea por allá! ¡Cuando el aroma del sol se empieza a escapar! ¡Ay, mamá y niña! ¡Ay, mamá y niña! Todos los negros tomamos café Todos los negros tomamos café ¡Ay, mamá y niña! ¡Ay, mamá yña! ¡Ay, mamá yña! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.